¿Eso en Yakuza termina en una batalla? Ok ¡Namba! ¿Por qué el juego no tiene música? ¿No lo mató? Ok, vamos a darle Ahora sí, ya volvemos a tener música ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿No se acuerdan la costumbre de este juego de siempre empezar con una batalla? O sea... Ya es como que muy común Ok, vamos de regreso El día de hoy vamos a seguir jugando un rato Yakuza Yakuza Like a Dragon Este... Nuestro juego de historia de los lunes Porque pues la historia está larguita No sé que me metí por el estacionamiento Pero no sé dónde voy a salir Voy a salir por acá Ando con la canción Estamos montando la rondalla La canción de... Qué bello Y entonces la traigo acá en la mente La de... Y yo que te deseo morir Te juro que es la última vez ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Quiero al dardo? Jugar con estos cientos choyones ¡Primo suerte! ¿Jugar con Namba? Empieza el juego Ichiban Ok Trabajo para principiantes Vamos a empezar con los cientos choyones Chiban contra Namba ¡Es una sorpresa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! 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 TAM ¡No! ¡No! ¡Paraенно relax! ¡Seal the deal! ¡Uy, qué horrible tiré, güey! ¡Ah! ¡Tien! ¡Bien! ¿En serio? ¿Qué? Ok. ¡Mi turno! ¡Tres! ¡Vamos a hacer lo que sea una buena! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, cerca! ¡Nice one! ¡Yeah! ¡Damn! ¡Ah! ¡Time to seal the deal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me pasé el coño! ¿Ves eso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Yeah! ¡My turn! ¡Ah! ¿Y qué haces en el juego en el juego del 2020 que tiene o sea que tiene super gráficos y tiene una historia super chinguna? ¡Ah! ¡Juego a los dardos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡32! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 Nuestra amistad ha bajado ¿Yo qué? Ah, mierda La próxima vez te ganaré Vínculo cero ¡Oye! No ¿Es verdad que no soy yo el vínculo Porque le gané? A ver, combinaciones Una cerveza Ok, esto se me antoja, güey ¿Está listo para zampar? A comer Gracias por la comida Muchas gracias Quedat? ¿Ajá? ¡Dejá! ¡Suscríbete! 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 ¡Burger King, patrócígame! ¡Ahhh! Ok, espiraducto a este. No, están muy separados. Take your best shot. I'm up. You want to fight? I got this. Wait, wait, why are we taking it? I'm up. Take your best shot. Here we go. Wait, wait, wait. ¿Dónde estás? Íbamos a vernos delante del cajero del Banco Fukutake. Y yo... Y yo que te deseo a morir Te juro que es la última vez Es el orgullo que puedo esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tome un beso ¡Ey, Efe! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos pasado fatal, pero...! ¡Qué cara! ¿Qué ha pasado? ¿Y Shivan? ¿Por qué esa cara? Ok ¿Qué? ¿Qué pa...? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Por qué, güey? ¡Efe! ¡No, güey! ¿Qué pedo, pinche puy? ¿Cómo vas? ¡Bien, carnal! ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¡Pues al parecer se me acaban de matar al pinche jefe, güey! ¿Cómo ves? ¡Ay, acabo de llegar y ya se murió, güey! ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! 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 ¡Ay! ¡Llego a mi botellón de agua! ¡Pinches audífonos están fallando! Bueno, no están fallando los audífonos, están fallando el cable Ay Oh, ahí acaba el capítulo, güey Vamos a guardar acá Bueno, chicos, esto Aquí dejamos el stream, no, no es cierto No, no, ya vas a quince minutos, güey Capítulo 5 El Hombre de los Riu-Mang Soap una ropa No one's like a rhymer But no one No one really wants to try Wanna try, wanna try, wanna try, wanna try Wanna try But everybody wants to tool me down Ay Acabé de chingar unos taquitos Acabé medio, acabé bastante lleno Disculpen Nunca me había imaginado que Norumilla se pudiera ahorcar Es increíble, yo le habría pedido cincuenta mil a algún usurero para una ubicación así No es de idiota, quisiera decirlo con una miradora como es la Tierra Este funeral, se habla más del dinero que del difunto La gente haría lo que fuera por conseguir la propiedad de un solo plan No tienes que presentar papeleo y ya está No, hay regulaciones, debe estar a doscientos metros de cualquier colegio, quitarlo de biblioteca Tiene sentido Es como un bar, ¿no? En el centro no hay ningún sitio que cumpla sus requisitos En otras palabras, abrir un Southland es prácticamente imposible ¿Qué me dices con los que ya están abiertos? Casi todos son de la era Así que la muerte Norumilla se lleva consigo a tu precioso Southland Tal y como decían esos buitres, podría haber venido, vendido la escritura por una buena cantidad ¿Por qué lo haría? No lo sé, debía tener muchas cosas en la cabeza incluidas en Oja Creo que era más sincero y sensible de lo que aparentaba ¿Te pasó lo de Jeffrey Epstein, güey? ¿Sincero? ¿Sensible? No sé sobre eso ¿Te enoja, hijo? ¿Te enoja? ¿Es tú? Wow, mira a ella Ella se siente mucho mejor ahora La mejor estrés de mi vida Ella fue a shopping Sí Ella fue muy bien ¿Eres bastante sexy? Muy sexy ¡Suscríbete! ¡Idiota! Venía a presentar dos respetas a su jefe Hacer un poco de clase Me enoja, después de llevar a tu padre a casa cuando volvimos El jefe estaba Yo quiero decir Nosotros estábamos de vuelta a la casa Esperando de encontrarlo ahí Pero ya se había ahorcado Ya se había ahorcado Ya se había ahorcado Ya se había ahorcado Sí, escuché hablar de lo buen tío que era O no sé qué O no sé qué Pero eres Coria ¿En serio creéis que ese es mi vida? Eso es por eso creo que no hay manera de que se ha matado ¿Tienes razón, hijo? Me enoja Me enoja Seguro que se ha pasado por un momento Pero no deberías decir cosas como esa Pero ¿Es realmente el tiempo para robar a la gente? No me lecturar así Ha habido un malentendido ¿Otra vez con eso? ¡Oh! ¿Cómo? No, tú no Me llamo Saeko Saeko Creo que me queda mejor esta voz No, no lo entiendo Estoy diciendo que nunca nos hemos visto ¿Entiendes ahora, Carcamal? ¡Carcamal! Supongo 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 que son esos dos ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuatro ojos ¿Tú? ¿Cuatro ojos? ¿Cuatro ojos? No, yo tampoco lo entiendo Pero la respuesta es que ¡Sois gemelas! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Es más disto lo que aparentas? Sí Soy la hermana de Nanoja ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya de ti! Y te llamas Y te llamas a Eko ¿Entonces tú también eres una prostituta? No, pero Soy camarada en un club de cabaret Y Nanoja también era propietaria Era propietaria ¿Tenía un club de cabaret y un show plan? Sí No lo parecía, pero Era una de las peces gordas de Barrio Rojo de Inglisa Ahora que ha ido Creo que ambos mi club y Orohime Land Probablemente van a cerrar Este es otro que me da Y el club también será cerrado Y es una conciencia que las dos canciones Trabajaran para Nanoja Yo fui la que empezó a trabajar en su club Pero no tenía ni idea de que mi hermana Trabajaba en su burler En su burler No, no supe hacer otro día Y aún no lo entiendo Si sabía que necesitaba dinero para cuidar a su padre Me hubiera dado a su hijo ¿Cómo no lo sabías? Bueno, sabías A pesar de ser hermanas Haber conseguido un trabajo antes Tenemos una familia complicada Ah, me pico mucho la nariz Fui en casa con un joven ¿Cómo ya atrás? Cortaste lazos con ellos Sí, pero entonces mi hermana consiguió trabajo en Orohime Land Digo, yo que no me había Se daría cuenta del padecido Segura, se nota que somos gemelas Pero por lo visto Le digo la enoja que yo trabajaba en su club de cabaret Pero la enoja le hizo prometer Que no me contaría nada sobre su trabajo ¿Por qué te habías ¿Por qué te habías canseado, no? Ya hace unos días No, 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 no me llamaron de pronto Dijo que mi hermano y mi padre estaban en apuros Que estaban metidos en una estafa Una residencia de ancianos Fue en ese momento En cuanto descubriese toda la verdad Sobre tu hermana Sí, después de todos esos años Pero hubiera guardado secretos Tanto tiempo y finalmente lo rompiera Y que finalmente lo rompiera Tenía que hacer por algo muy malo Sí, pero ya está solucionado No te preocupes Ya veo, a veces ayudó mucho a mi familia Me pica la barba Por eso quería darles las gracias Kasuga, Adachi y Namba Y ya sabían estos nombres ¿Por qué no los has usado? ¿Familia sigue viva por nosotros? ¡Hija de puta! Sí, lo sé Y los agradezco Gracias Ha llegado a hablar con enoja No, siento que debería seguir sin saber nada Necesito mis dentes Porque me está empezando a marear ¿Dónde dejé mis dentes? Aquí está Me estoy mareando ¿Es que murió? Habla con él por teléfono justo antes ¿Cómo? Como ya he dicho Es imposible que se suicidara Así que, espera ¿Qué exactamente le dijo a ti? Eh, entonces Le a Jeffrey pstearon Jeffrey Epstein no se suicidó ¿Qué? ¿Tienes que tus empleados Hacen eso? ¿Olvidaste todo eso en el ascenso? Más o menos La ciencia es la que tu hermana Metió a tu padre Era un timo de Clan Seirio Espera ¿Estás en serio? ¿Y... Espera ¿Qué? ¿Qué vas a decir Que no lo ha trabajado en un doble? ¿Por qué no lo habías dicho? No quería que te lo dijera Pero llegó a este punto Ya no puedo escondértelo más ¿Vamos a pagar el contorno? No tengo tanto dinero Era lo que puedo rascar, pero... No tengo tiempo para acercar dinero No tenemos tiempo para acercar dinero Solo tenemos que poner nuestra fe En el que se le ocurra algo ¿Sabes, Psycho? Creo que podrían hacerlo ¿Por qué crees eso? ¿Quién son estos chicos? Bueno, no? Son... Son... Bueno, es una tonta Un ex-Yakuza Y un ex-detectivo Lo sé que suena mordido Pero son buenos chicos También son difíciles Ils risquen sus vidas por Nanoha ¿Es ese ex-Yakuza Que Hasuga-san Eh, eh, ¿es ese señor acusado al que me hablaste? ¡Exacto! ¡Está buena gente! Oh, ¿es un cliente? Oh, ¿ya tienes clientes? Sí, seguramente. Dame un momento. ¡Hola! ¡Oye! ¿Quiénes sois? ¡Quietos ahí! ¡No puedes colarlos así como así! ¡No, no, no! ¡Sé, sí, sí! ¡No puedes colarlos! ¿Esa fue la última vez que hablaste con él? Sí. No lo sé, pero era chino. Suena enfadado. ¿Por eso crees que fue un suicidio? ¿Que no fue un suicidio? ¿Esos chinos mataron a jefe y hicieron que parecieron suicidios? Ah, bien, no es demasiado tarde. Podemos avisar a la policía. Tarde, pero el jefe vino a hablar conmigo. Ya les dije todo lo que sé. Entonces, ¿por qué lo tratan como si hubieran sido? No lo sé. Me hizo un montón de preguntas. Me pidió que imitar al chino que escuché y después se fue. Seco, ¿te importaría imitarlo también para nosotros? Claro. Puedo decirte lo que he escuchado, pero no sé qué significa. Pero sé que las palabras eran definitivamente... Lauma. Lauma. ¿Lauma? ¿Qué quiere decir? De hecho, no tengo ni idea. Lauma es el mote de uno de los jefes de Lujuma, de Yokohama. Uno de los jefes. ¿Te refieres al trío de Jin? ¿Qué quiere decir? Su nombre real es Mabuchi. Eso es tan extraño. ¿Por qué se llamarían su nombre de su nombre así? Tal vez... ...es los chicos que se rompieron en la sala de Nonomiya para atacar. De hecho, se llamaban a Mabuchi porque se encontró Nonomiya. ¿Tienes decir que Mabuchis está detrás de la murder? Pero él estaba en el terreno de Siriu. ¿Por qué él no sabía? ¿Qué quiere decir? ¿Tienes decir que estaba miedo? ¿Qué quiere decir? Detective Jincho, conoce a Lauma. Mabuchi compró toda la edición de crimen organizado. Pero él los propone. ¿Qué? ¿Los compró a todos? Él pagó a los grandes eventos, mayorías de edad, fotos, funerales, asociaciones de la escuela. Los tiene bien cuidados. Los detectives no hacen asco a los propones. No, 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 no. Vaya, Natal o si hace consiguiente las recompensas. No le confío. Gracias por decirnos lo que oíste sobre el teléfono. Sé que ayudará. Esto es muy triste Descubre que alguien que se preocupaba por mis hijos a ver Tanto esfuerzo para acabar así No cambie bien con mi hermana y con mi padre Gracias por mi madre, pero cuando murió Empecé a sentirme fuera de lugar No seas cabrona, güey Llevo tres semanas sin fumar, güey Llevo tres semanas sin fumar Me estoy subiendo por las paredes por un cigarro Y esta pendeja está prendiendo uno en... ¡Ah! ¡Uf! Yo creo que no estaba bien 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 Aunque no fuera perfecto Al final lo consideraba una herramienta No le diría gracias de una sola vez No le diría gracias de una sola vez Yo digo... Nunca pensé que él pudiera simplemente irse de repente, ¿sabes? Toda mi vida me sentí bastante sola Pero pensé al menos que estaba libre Ahora estoy empezando a pensar Que estaba mentira Porque no estaba realmente sola Y para ser honesta No estaba tan libre Me sentía más como Las personas alrededor de mí Estaban sufocando a mí Incluso Nonomiya Lo más cercano a mi familia que he visto ¡Ay, seco! ¡Soy muy frustrada! Nonomiya no era un viejo bruto Sin tacto Sin tacto Pero eso no significa Que la policía pueda quitarse de encima Así como sí Así como sí Están diciendo que lo van a poner Como insistido ¡No puedo aceptarlo! ¿Cómo se te duró? ¡No a mi familia dijo que podía cobrar Y yo solo pensaba que eso es por eso que nos vienes aquí para encontrarnos Ok Ok, mi a** ¿Vale? ¿Otra vez lo mismo? No, la chingada Debería haberlo sabido, contamos contigo, contigo, Dachi Vamos a intentarlo Estamos contigo, desde hoy ya no estás sola Bienvenido a la fiesta ¡Puta mosca! ¡Fuera! 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 ¡Finn, finn ¡Finn! ¡Frrr! ¡Finn! ¡Frrr! ¡Finn y! ¡Finn! ¡Finn! Gracias. 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 Los Liu Man siguen siendo una mafia Al igual que los yacusan No van a poner su nombre en una oficina Además, Mabuchi es un cabrón muy incauto Dice que ni siquiera se reúne con nadie Entonces no tenemos ninguna pista No Yo no diría tanto ¿Conocer el restaurante Rowe? Al norte de aquí Allí es donde sus Liu Man suelen pasar el rato Ah, como Chinatown pero en pequeño Es más Chinatown que Chinatown En serio Mabuchi tiene que estar escondido en alguna parte del restaurante Rowe Pues vamos a ir a preguntar Vamos a ir a preguntar Ya me estaba entrando hambre De todos modos No me digas que vamos a ir allí para comer Ah, ¿por qué no? Tengo una dacha y esta es la auténtica Chinatown Así que tiene que estar bien Ya lo verás cuando lleguemos Ok A ver, vamos a ver Vamos a ver qué dice esa eco El arrojo y nato de esa eco Hace que resista al miedo El encanto y el silencio Mucho mejor que la mayoría También aguanta muy bien el alcohol Así que es menos probable que se emborrache Ok Ay ¡Qué pedo, güey! Estaría bien probar los ataques de esa eco Tengo algo para ella, por cierto Tengo un casco Cuando lo usa no puede tocarlo ¡Uy! Y se le sube un chingo ¡Ow! ¡Ow! Y hemos llegado ¡Ey! ¡Alguien, ayuda! ¿Eh? ¡Para que deshacen y deshacen tu bolsa! Venga ya Esto me saca de mis casillas ¡Ey! ¿No los punks tienen algo mejor que hacer con sus vidas? ¿Los matones de hoy en día no tienen nada mejor que hacer? ¿Quién de la mierda eres? Sí, digo que no ¡Justo tiempo! ¡Trabajas para PartTimeHero.com, ¿verdad? Eh, PartTimeHero No sé de qué me hablas Como cero en medio Ahí acordará ¡Ah! ¡One Punch! No sé qué problema es Pero si has venido a hacerte el héroe ¡Acabaré contigo! Ok Están todos separados Bueno, es nivel 15 Va a ser un rompebate Ok, quiero ver los ataques de empresa Echo Bolsazo, golpe de boxeo Inflige daño a un enemigo con una técnica de puñetazo perdida en clases de boxeo Bolsazo, inflige daño a un enemigo con un bolso que pueda aturdirlo Ánimo infinito Aumenta el ataque del aliado con unas sonrisas cubiales y un encanto aterrador Aumenta el ataque de echarse el perfume bastante agresivo Oh, sí, pícara Se usa enemigo que puede reducir su ataque Ok Ah, sale un bolsazo Toma 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 Sí, conseguí un nuevo rango Está bien porque soy desempleada En su reino lo controla Toma Volan mucho Así que sale poco Genial, me has salvado Muchas gracias PartimeHero.com Soy la leche Ah, chicos, la verdad es que va eso de Hero, de lo que tanto hablas Ah, ¿cómo? No te apagas para ellos Es mi turno He llegado Notemos que PartimeHero está aquí Ah, y este debe ser el malo de turno Madre del amor hermoso Has visto la pita criminal Es increíble Tiene todas las características típicas de un matón Es increíble Tiene mirada de tacaño Ropa tercermundista Y ese peinado Lo cierto es que este tío No pide el tiempo con él Por la gloria de todos los PartimeHero Pondré fin a ese villano aquí y ahora Arriba esos puños Y él también se pelea hermano a mano Era carnal Ah, hijo de... Ok, va Oh, ahora, 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 ahora Ay, lo aguanto Ok, pira No, va Ok, quiero jugar rudo Vamos a jugar rudo Oh, vamos a jugar rudo Alright, vamos a jugar rudo Golpees a una dama Ay, ayuda No me importa, traigo un casco, no te veo Mi único amor es la justicia Ay, huele a Tlacoyo Huele a Tlacoyo ¿Sabes qué huele más a Tlacoyo? Mi puto bate ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! ¡Huevos, huevos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a sentir esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salir, palomas! ¡Vamos a estar en un mundo de dolor! ¡Hazte divertido con esto! ¡Se ve esto! ¡Y el güey ataca por físico! ¡Lo matamos por especial! ¡Sí! ¡Ha subido más rangos! ¡Eres un matón cualquiera! ¡Ni siquiera soy un matón, colega! ¡Es verdad! ¡Este hombre aquí! ¡Es verdad! ¡Es de... ¡Primo! ¡Acabas de... ¡Que te has salvado! ¡¿Cómo dices?! Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que todo ha sido un malentendido. Perdóname. No hay mucho que pueda hacer para disculparme, pero sería un placer invitarme a tomar un té o lo que te apetezca. Nada de risitas, tío. ¿Qué narices te pasa? ¿Sabes qué? Lo siento de veras. Permíteme presentarme. Soy presidente de Part-Time Hero. Me llamo Hero. A su servicio. Como es crucial, le puse mi nombre a la compañía porque héroe en inglés se lee igual. O sea que es una pasada. Vale. ¿Qué es esto de Part-Time Hero? Part-Time Hero.com ofrece servicios revolucionarios que te ponen en contacto con un héroe. Y todo en una comunidad de tu móvil. Te ponen en contacto con un héroe. Veamos cuando te registras en el servicio. Trabajo es construir misiones que cuelga a la gente. Una vez que acepta la misión, tienes que ir pitando la escena del crimen y salvar a la persona en aburro. La idea es, un servicio curioso de trabajitos al alcance de todos. Y no cuesta nada empezar. Si prefieres no meterte en lío, siempre puedes buscar animales o personas. Es un trabajo muy gratificante. ¿Eh? Pero hay otros servicios que ofrecen lo mismo. ¿Qué es eso tan especiales? Bueno, lo que nos diferencia es que nuestra misión es limpiar la ciudad y evitar los problemas antes que aparezcan. ¿Como un cazarrecompensas? De algún modo, sí. Esto que acabas de hacer, lo de despachar a los delincuentes, es una misión de clientes. Como bien sabrás, Incho tiene un índice de delincuencia muy alto. Por eso fundé esta empresa y por ahora las cosas funcionan. Tiene sentido. Ahora pillo, ¿por qué el chaval se pensaba que yo venía de parte de Party Hero? ¿Qué otra cosa? Saber que aún queda gente buena y honesta como tú ahí fuera me reconforta. Me tendría que decir que eres uno de los pocos héroes de verdad que quedan en el mundo. Eh, solo da un puñetazo a un tío que me estaba hinchando las pelotas. En fin, hasta otra. Espera, espera, espera. No te vayas, por favor. ¿Te trabajaste para mí, como un héroe partidario? ¿Entonces me quieres como tu músculo? ¿Es eso? Esencialmente. Hemos estado recibiendo revistas rave, así que siempre tenemos un influxo de nuevas quest. Pero, ya que los héroes verdes son en corto de supliado, significa que somos cortestados. El mayor esfuerzo es encontrar a alguien capaz de, en realidad, ganar la lucha. Desde que estos héroes son raros, muchos de nuestros clientes todavía están en necesidad de ayuda. Esta ciudad está llena de crimen. La gente solo no sabe lo que está esperando por ellos ahí. Créeme, me encantaría ayudar, pero estoy más... Más solo que la una. Y aquí es donde entro yo, ¿no? Estás más que preparado. Desde los que luchan... Las calles y mi compañía necesitan a gente como tú. Y te recompensaré, claro. Es un trabajo que te llena por dentro y que se cobra muy bien. ¿Qué te parece? ¿Puedes mantener la paz de la ciudad por nosotros? No suena nada mal y encima me van a pagar. Podría probar. Muy bien, apúntame. Así me gusta. Muy bien, rescataremos juntos esta ciudad. Genial. Me llamo Ichiban Kazuga, encantado de conocerte. Kazuga, de acuerdo. Deja que te explique los detalles. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Héroe a media jornada Apoyo Ok, vamos a ir haciendo los que vamos encontrando Ok Preparado Competente Guapo Experimentado Es exactamente lo que me imaginaba Aprendí sujimo Siempre he pensado que Yokohama Sería un lugar ruidoso y llamativo como Chinatown Cállate ya, Ichiban ¿Serás imbécil? Eh, ¿qué moscos ha picado de repente? Ni se te ocurra mencionar a Chinatown por aquí Eh La Chinatown es la que estás pensando Es más que una atracción para turistas Al otro lado de la estación La gente que lleva aquí Son aquellos que fueron expulsados de esa zona Hace mucho tiempo ¿Quieres decir como una guerra territorial en Chinatown? ¿Qué son las yakuza? Pues no vas muy desencaminado Afinado al gancho Después de la guerra Chinatown seguía haciendo una pastas Mientras que los chinos que vivían aquí Se pelearon por las picadas La bercha era tan grande Que pensaron que se merecía sacar tajada Aunque tuviera que adecerse con ella la fuerza Pero la cosa no se lo usan bien Pero si no Uy, dame un segundo Wow Joder La gente que vive aquí Son básicamente sentientes Aquellos que fueron expulsados de Chinatown Perderon la guerra Pero no tenían a dónde ir Así que si hablas como los gilipollas La gente te pulverá con la mirada Por no hablar de los yu-mang Entiendo No hay ni mu sobre Chinatown Recordar que ahora estamos en territorio de los yu-mang No digas que vamos tras Mabuchi Empezate hablando de cosas sin importancia Para crear sospeches Después si hubiese la oportunidad Para preguntar sobre Mabuchi Aprovecharla ¿Queda claro? Hola Hola señora Conóceme a Mabuchi Joder, Kazuga ¿Qué? Vaya, esta zona es muy pintoresca ¿Pintoresca? Sí, los individuos son muy tradicionales Seguro podría sacar unas fotos bien guapas Como de usted, hermosa Ay chiquillo No te lo tomes a mal Pero yo que tú no haría eso Si vas para el restaurante Raw Restaurante Raw Con una cámara Tan malo es Quiero decir Que podría aparecer algún matón No te referirás por casualidad A los Liu Man de Yokohama Eh, espera Espera Y la anciana Y la anciana Adachi Adachi Era un fantasma Ah, no Se metió por este Es un callejón de salida Era Era un fantasma Ay Dios Me voy a lastimar la garganta Por hacer esas pinches voces Oh Sí ¿Qué quieres? Todavía no puedo Ok Buenas, buenas noches Mi madre está Estás masadísimo Impresionante A que sí Hacer ejercicio todos los días Da resultado Y al micro Hay que estar fuerte Entonces Esto Trabajas entre bambalinas Sí Sí, eso es Pero si estás en restaurante Pero si estás en restaurante Esto quiere decir que eres Liu Soy tramoyista La gente que hay que trabajar Entre bambalinas es fácil Pero hay que estar de buena forma Para levantar tanto peso Vaya Pensaba que eras de los Liu Man ¿Cómo? Es el territorio de Liu Man Y Yokohama, ¿verdad? Porque si ya sabes Dónde está su jefe de Mabuchi Vete a casa, tío Eh, un segundo Rápido, niño Conoces a Mabuchi Por favor, déjame en paz Buenas noches ¿Eres un caramelo? Mi mamá me dijo Que los entregarlos Buenas noches ¿Cuáles están mejores? ¿Los bollos de pasta de judías O los bollos al vapor? Los judíos Porque me recuerdan Cuando Hitler los quemó Los bollos al vapor Porque salía como el humo Que sacaba a los hornos Diablos Vale Vale, y entre los bollos al vapor Y los bollos chinos ¿Los chinos? Sí Porque están hechos de chinos Me gusta la muerte Eso es gracioso ¿Conoces a Mabuchi? Vale, pero en cuanto rellene de frutas Es mejor el melón O el Liu Man ¿Eh? ¿Liu Mango? A ver, has oído Los Liu Man de Yokohama ¿Verdad? ¡Mami! ¡Es un hombre raro! ¡Me quiere violar! ¡No, no! ¡Soy un pedófilo! ¡Es un mango! ¡Es un mango! ¡Pinche casu! Supongo que son bileales Ese ritmo No creo No creo que debemos con Mabuchi No tire la toalla tan pronto Acabamos de empezar a preguntar Bueno, tal vez no sea el resultado que queríamos Pero parece que sea efectivo de todas maneras Los Liu Manc Sí, no cabe duda Era mejor que te alejes Mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es peligroso por una mujer Ay, como soy mujer es peligroso ¡Eso es muy machista de tu parte! Ay, joder ¿Con qué esas tenemos? No hace falta que me regañes Haz lo que quieras Soy propones Es que estás buscando La Liu Manc ¿De qué estás hablando? Nosotros no queríamos comida auténtica No toquéis los cojones ¿Qué estás tramando? No Estabas equivocando No tenemos ni idea de qué estás diciendo Es verdad Solo estamos buscando un buen sitio para papear Bueno, volvemos a la casa Venga, vámonos ya Que no va a dejarnos manchar Podemos dejar de hacernos los tontos ¿Eh? ¿Por qué andas sus mando? ¿Por qué andas sus mando? Desciéndalo ahora mismo Está bien Soy un tío honesto Así que voy a ser sincero Ha reseñado el dueño al Zumbla Del que trabajaba Y parece que tu jefe, Mabuchi Tuvo algo que ver Así que dime, ¿dónde está? ¡Madre mía! ¿Se puede ser más directo? Al menos ahorramos tener que ir preguntando por ahí, ¿no? Ah, otra vez Necesito un puto respiro ¡Maldita sea, Ichiban! Así que eso es lo que queréis saber ¿Eh? Güey, el vato de la esquina tiene un look muy... Pero creo que no me quiero dejar el cabello Me voy a dejar el cabello así Me voy a hacer crecer así el cabello Me voy a... Me voy a poner así Me voy a hacer así mamadísimo Me voy a terminar haciendo un tatuaje más grande acá Si esa es la reacción que tenemos Y hoy que Mabuchi pinta cada vez más culpable Estupendo ¿En serio crees que es un buen momento para eso? ¡Cállate! Hace mucho que estoy lista para esto ¿Nos vas a madurar nunca o qué? ¡Qué miedo! Oye, llama al tío de Plum Garden Llama al tío de Plum Garden Dile a que afila los cuchillos para deshoyar Cuando les arranques la peli puta ¿Qué haga a Manju con ella? Anda, Manju de humano ¡Qué creatividad! Los Luman les soñamos vivos a nuestras víctimas No os preocupéis Os desmayaré enseguida Y no os dotaréis en el dolor Una amenaza cojonuda ¡Venga! Amigo, mande y yo cojamos ¡Hola! ¡Vamos, castigo! ¡Oh, sí! ¡Sí! Todo va a ser la misma fuerza Así que realmente ¡Namba! Mando Intrépido Vamos a subirnos a todos los aliados del ataque Si me subo igual el ataque por dos Vamos a hacer enojar a todos ¡Todos me la pelas! ¡Argh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 Elegance esteticista Posee pícara Ok, tu trabajo va a ser bajar defensas Ay, ayuda No, perfecto, soy gay Ay, tu eres millar atrás, perfecto Rompe bate Atacar a ese Uy, pensé que lo mataban de un golpe Bueno, pero ya murió Quiero que se deshacen. ¡Uy! ¡Es ver, puto! ¡Ay, qué miedo! Vale, podemos acabar con él. ¡Dribe en tu lado! 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 ¡Te lo he conseguido! ¡No me he conseguido! ¿Estás bien? ¡Estás malo! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Oh, bien! ¡Papá! ¡Ahhh, se movió! ¡Estás listo! ¡Eres listo! ¡No te logramos! ¡Oh, no te logramos! ¡Eres esto! ¡No te logramos! ¡Eres logramos! ¡Eres logramos! ¡Eres logramos! ¡No se cocinan! ¡Vamos a acabar de una vez con este! ¡Eres fuerte! ¡No estoy de vuelta! ¡Eres fuerte! ¡Escuchadlo! ¡Vamos! ¡Escuchadlo! 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 ¡Vamos ahora! ¡Uff! ¡Vamos a acabar con este! Vamos a hacer... ...los golpes de boxeo, ¿no? ¡Vamos! ¡No se cocinan! ¡No se cocinan! ¡Vamos! ¡Vamos! ...¡No se cocinan! ¡Que se creen! ¡Suscríbete! Así que desembucha, o si no te voy a romperle el buche ¿Encontrarás a ningún solo liumán capaz de traicionar a sus hermanos por poco de presión? Y aunque nos matéis... ¡Ni una mierda! Corta el rollo ¡Huevos! ¡Bien, Adachi! ¡Damn! Ninguno ha soltado prenda, eso sí que es lealtad Pero podríamos desnudarlo, si estarías soltando prendas No, Adachi ¿Por qué no? Tú eres vagabundo, pero es que... No, Adachi Sí, cuando tocas fondo a veces el único que queda es la... Sí, cuando tocas fondo a veces el único que queda en la ataca Sí, impresionante, pero ¿cómo vamos a encontrar a Babuchi ahora? Si no se deja ver en público y no habla cuando lo pillamos Es pena que no haya ni un solo liumán al que no le vaya el rollo mafioso y que esté dispuesto a traicionar a la primera de cambio ¡Sí conocemos a uno! Yo conozco a uno ¿En serio? ¿En serio? Hay un luman al que no le va a hacer rollo Pero fue el tío que intentó extorsionarnos Ah, Sheng Es verdad, él también es un liumán ¿Quién es Sheng? ¿Un amigo vuestro? Un caballón que nos pide dinero a cambio de protección a campamento de indigentes Es la osia de Rakano, seguro que nos ayuda a cambiar de algo de pasta ¿Y dónde está el Tancen? Ojalá lo supiera, pero... ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Ese calvote reciente es él! Ha sido la casualidad, tío No puedes dejarme disfrutar de una cosa como esta Aunque sea esta ¿Saben qué? No sé, parecía bastante metido en el trabajo Tú juzgas un libro por su portada Lo que más parda de tamaño, luego la tienen pequeña ¡Hala! Lo sabes ahora viéndolo por detrás Más o menos Pero ¿tú por qué te pones tan perdioso? Ah, ah, ah La tengo del tamaño de mi paraguas Ah, ¿qué? ¿Qué? Vamos a hablar con él Disculpe, ¿tiene una recomendación? Ah, qué va, solo pasamos por aquí Lo siento mucho, pero este bar es solo para miembros Hay tu recomendación de un cliente o una hostess para poder entrar Y yo... ¿Sale para miembros? No parece un sitio tan elegante como para eso A pesar de lo que parezca, hay que ser miembros para entrar ¿Podemos apuntarnos ahora? No puedo hacer eso, además de estar con la policía, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Es una experiencia, sospechando a nosotros por algo Algo como contratar residentes ilegales Por eso no te preocupes, no soy policía ni oficial de inmigración Bueno, a pesar de esto, las reglas son las reglas No se me permitan hacer esas opciones Sigue en su camino Espera un segundo, ¿una hostess puede hacer una recomendación? ¿Una recomendación? En efecto, ¿acaso conoce a alguien aquí que trabaja aquí? No, exactamente, pero mira Voy a trabajar aquí pre-hostess ¿Qué se puede recomendar a esos tres pánfilos? ¿Le sirve? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, nací en Japón, pero mis padres son chinos Soy china japonesa, eso significa que puedo trabajar aquí, ¿no? ¿Me he hecho eso? ¿Eso es cierto? ¿Cómo? ¿No eres un simple camarero? ¿Acaso tú eres quien decide? Oh, no, no, no quería decir que No entiendanme Venga, deja que hable con tu superior Me diría que el camarero de mi linaje intentó prohibirme la entrada Espera, no será necesario hablar con el cargado Pero hay que pasar una entrevista antes de pasarte el periodo de prueba Ya lo sé Venga, date prisa ¿Estás segura de estar en el enemigo? Nunca sabes lo que puede pasar ¿Vos otra vez te has ponido en peligro de nuestras vidas? Solo intento hacer mi parte Pues ahora bien, ya veréis De acuerdo, pero no hagas locuras, ¿vale? Venga, ya, tranquilízate ¿Sabes cuántos años llevo siendo fortes? En fin, os llamaré cuando entre ¿Esto realmente va a funcionar? De verdad va a funcionar Tendremos que confiar en esa Y yo que te deseo a morir Bueno, Kazuga tiene razón Esperemos que se pongan en contacto con nosotros O sea, como Me joda de dejar de equipo Puede que al final tengamos que luchar contra Senka Así que será mejor prepararse Buena idea Nuestras armas son cosas que cogimos en la calle Está una pinta bien ¿Tienes algo mejor? Estábamos sin blanque y sin trabajo hace unos días Nos compraría armas nuevas a todos Y nos costará tanta pasta Pues he ido a una fábrica de Barrio Rojo En la calle hay un ingeniero Que tiene buen ojo para eso Si lo pedimos igual nos hace algo mejor Seguro que es más barato que comprar las cosas nuevas Vayamos a la fábrica Me desesperamos a Saeko Pero eso lo haremos la próxima semana Emma se acusa ¿Por qué? Porque tengo que escribir el podcast Y tengo que hacer otras cositas acá ¿Sí? ¿Qué puede que eres? Bueno, eso todavía no es disponible Así que vamos a dejar esta cosa por aquí Muchas gracias por acompañarme chicos Este... Vamos a dejar el stream aquí Nos vemos De hecho vamos a guardar Nos vemos la próxima semana Con más Yakuza Like a rap Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.